24 horas parecen un ciclo Sin ti, baby, yo no sé quién soy Si no estoy contigo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti, recordando Aunque tenga mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué son mí Maldito puto Que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti Quizá yo el sol no lo vi Corazón roto Tanto me duele que yo ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba no quiere decir que olvide Los besos que nos dimos tú y yo en Buenos Aires Tanto acento me habla y se me deja el aire Es que lo tuyo con lo mismo Mina, era tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice amigo de tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso pa' la noche No olvido cuando escuché Como el oído me decía yo te y te amoche Siento que el tiempo se pausa, le puse un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Te pienso pa' la noche No olvido cuando escuché Como el oído me decía yo te y te amoche Siento que el tiempo se pausa, le puse un broche Por andar viendo tu foto otra vez mientras noche Otra noche sin ti ya no sé qué son mi maldita foto que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti si sale el sol no no y corazón roto tanto me duele que ya yo quiero Si uno a uno tu recuerdo llegando que me recuerda que contigo lo acabé Tú no me quisiste eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti ya no sé qué es dormir Tengo tu foto dime si tú también pensás en nosotros Otro día sin ti si salió el sol no lo vi Corazón roto tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto Manuel tu quiso Si tú y nosotros maldita foto Dime, dime Este es un remix de Julián Maidana Sheik ¿Qué? Dime, dime ¿Qué? Dime, dime ¿Qué?